he subido mis orquídeas aquí arriba porque en el comedor estas navidades estamos juntando a toda la familia y la verdad que no es un buen ambiente para ella entonces las tengo aquí que es la misma orientación la misma ventana le da la misma luz y bueno han seguido muy bien todas tienen hojitas nueve y raícitas nueve veis más grandes más pequeñitas todas tienen sus hojitas y sus raícitas echando creciendo y bueno pues ahí está las que tienen flores están aquí muy bien todavía abriendo capullo estas son las últimas adquisiciones que he tenido o sea que no han hecho las flores aquí éste tiene aquí dos raíces o sea dos brotes dos cañas muy boniques que tengo que sujetarles como veis esta es la de la de la semilla la vaina de semillas que sigue verde la varita y sigue creciendo y engordando ya veremos cuando cuando se seque cuando la plantamos pero veis todas tienen hojitas 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 nuevas más grandes más chicas y raíces todas o sea que está muy bien y esta bueno esta es la que me echó la florecita una cambia con una sola flor que os lo podéis creer una sola flor ahí chiquitina y esta pues todas con hojitas nuevas esta tiene dos ha echado dos hojitas nuevas y alguna raícica por ahí y las demás pues bueno esto no veis esta está echando ahí una hojita chiquitina todas gracias a todas gracias a dios están todas preciosas y esta otra que es la la más grande y la más vistosa pues aparte de tener que he echado tres hojas está echando a la tercera y esas tres raíces por ahí por debajo pues resulta que yo me he dado cuenta que está echando también ahí a ver a ver una varita floral a ver si enfoco es que hay veis una varita floral ahí y aquí hay unos agultamientos que no sé si lo veis en el lado opuesto que también podrían terminar siendo varitas florales o raíces no lo sé ya se verá cuando salga como veis es una verdadera maravilla las tengo todas amontonadas por ética pero es que necesita espacio abajo para que no le molestara toda la gente que viene en navidad noche buena ahora es noche vieja el día de año nuevo los reyes entonces las pobres allí con los niños y demás pues no es nada bueno para ellas